¿Qué es el Pacto de Estabilidad? Como dice hoy el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, está claro que griegos y franceses han dicho que no a la política de austeridad. El camino pasa por una negociación, y una negociación empieza con posiciones divergentes. Merkel ha dicho hoy que no va a negociar el Pacto de Estabilidad, y François Hollande ha dicho que lo primero que va a hacer es ponerse a negociar el Pacto de Estabilidad. Y eso, bueno, alumbra una negociación, pero yo creo que ni los dirigentes europeos ni Merkel pueden ser ciegos a lo que han dicho los ciudadanos en las urnas, y se han pronunciado clarísimamente contra una política económica que les está arruinando, en el caso de Grecia, y que les preocupa mucho en el caso de Francia. La austeridad no puede ser una condena, y Hollande lo que ha hecho ya es ponerse a trabajar. Hoy se ha reunido con sus asesores, mañana asiste a su primer acto público junto a Sarkozy, y toma posesión el próximo martes, y su portavoz acaba de decir, esta misma tarde, que tiene previsto reunirse con Merkel ya. El voto de los griegos es difícil de justificar, pero es fácil de comprender, digamos, han dejado de votar a los dos partidos que han llevado a Grecia a hundirse como si fuese el Titanic. Por un lado, ha habido un auge de un partido nazi absolutamente impresentable y muy peligroso, y por otro, hay un auge de un partido de izquierda, extrema izquierda, con un discurso relativamente más sensato de lo que pueda parecer ellos. Lo que están en contra es el programa de ajustes. El problema es que Grecia no puede andarse por las ramas, o sea, si el FMI no le da el dinero que tiene previsto para el mes que viene, no podrán pagar ni las pensiones ni los salarios públicos. Y el resultado en Grecia, lo más probable, es que sean unas nuevas elecciones. Europa la crearon franceses y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, y la construcción europea, alguien decía que siempre avanza golpe de crisis. También pensamos que cuando los franceses votaron que no a la Constitución, la Unión Europea entraba en un callejón sin salida y salió. Y ahora mismo, bueno, la Unión Europea no está entrando en un callejón sin salida, está entrando en un periodo de negociación pedido por los propios ciudadanos. Y yo creo que el resultado solo puede ser a medio plazo bueno.